El tema de los inmobiliarios truchos, corredores truchos, ¿qué es esto? ¿Me pueden aclarar un poco el panorama? Porque acá tenemos un trucho que hay de acá arriba, pero bueno, es otra cuestión que no vamos a entrar en temas, pero que no aparezca. Pero hablemos en serio de esta cuestión. Bueno, el tema es que hace un año, más de un año, se sancionó la ley a nivel provincial, la 1354, que regula la actividad del corredor inmobiliario. O sea, vos para ejercer el corretaje en la provincia de Santa Fe tenés que estar matriculado. Bien. Y ese colegio tiene el poder de policía, y el control ético del ejercicio profesional. Aparte se incorporaron una serie de obligaciones para el corredor inmobiliario, como por ejemplo verificar la validez de los títulos, de propiedad, etc. Esto generó una necesaria matriculación. En este momento tenés 882 corredores matriculados en el sur de la provincia, porque se crearon dos colegios, como el colegio de Bogot, uno en el sur y uno en el norte. Nosotros somos el del sur. El del sur tiene 882 matriculados, y hay unas 100 carpetas todavía a definir. Y ya hay universitarios, porque a partir de ahora para tener el título de corredor inmobiliario tenés que tener el título universitario. Hay tres universidades que dictan la carrera. Bueno, hay gente que quedó ejerciendo el corretaje sin matricularse. Algunos por, no calculo que desconocimiento, pero si bien fue muy difundida el año pasado la necesidad de matricularse, otros por impedimentos de los que establece la ley, el tema de que vos estés concursado, estés fallido, o estés inhibido, o algunos porque no pudieron acreditar que tenían derechos adquiridos en el ejercicio de corredores. Bueno, estos son los denominados inmobiliarios truchos. Los corredores truchos son los que no tenemos poder de policía. Javier, ¿cuáles son las maneras en las cuales la gente a veces cae en la trampa y es perjudicada por estos corredores? Bueno, acá la primer trampa es, que yo siempre digo, el corredor inmobiliario te dice un precio en el que vos podés vender la propiedad, no te compra la propiedad. Entonces la gente un poco a veces se tienta, si escucha un número mayor al que le dijo el otro, darle la propiedad a quien le tasó más cara la propiedad. Esta es la primer trampa porque es muy fácil de enganchar a un posible vendedor. Con esto es muy sencillo, ¿no? Cotizarte por arriba de la casa es lo que vale el mercado. Lo otro es, una vez tenida esta propiedad, se ofrece y se toman reservas al referéndum. El tema cual es? Que una reserva, normalmente le ha pasado a mucha gente, que dejas una reserva, una oferta, mil dólares o dos mil dólares, esa reserva no es aceptada a tu oferta, pero no te la devuelven. Es como que perdés ese dinero. Perdés ese dinero, o te la devuelven en cuotas. ¿Y qué tiene que exigir la gente en el momento que paga una reserva para después tener un documento y ir a la justicia y decir... Primero que tenga matrícula. Porque si tiene matrícula, ¿qué pasa? Ante una mala gestión como esta, vos haces una denuncia al Tribunal de Ética del Colegio de Corredores y nosotros vamos a dar una sanción que va desde una multa a una suspensión de la matrícula, un quite de la matrícula. Claro. Y de alguna manera eso te garantiza que en estas operaciones menores, porque si no tenés que hacer un cobro de pesos por mil dólares, dos mil dólares, que viste, llega la solución tarde, mal y nunca. Entonces nosotros te garantizamos que esa solución va a llegar o hay una sanción para esta persona. Y si no es matriculado, yo te diría que primero, por ley no estás obligado a pagarle una comisión, menos dejarle una reserva. Claro. Pero aparte, si tenés conocimiento de eso, esta denuncia sí es anónima, porque hay dos posibilidades de denuncia. Al matriculado lo denunciás en el Tribunal de Ética por mala praxis. Esa denuncia tiene que ser fundada porque se inicia un juicio de mala praxis. Y al no matriculado hay una comisión de fiscalización en el colegio, donde esta denuncia sí es totalmente anónima. Vos nos das los datos de este supuesto corredor inmobiliario no matriculado y nosotros iniciamos las acciones que llevan a una demanda por ejercicio legal de protección. Para que la gente entiende, para poder también hacerlo como más didáctico, ¿a qué le llamamos corredores inmobiliarios? A todo aquel que media en la compra-venta de una propiedad o en el alquiler de una propiedad. Cómplice de su propia estafa, yo digo. O sea, te tientan con un precio por debajo de lo normal, con una ventaja por arriba de la normal, y uno entra y después dice, ¡ay, me engañaron! Pero normalmente uno es parte de ese engaño. Pero por eso, la única forma es ir cara a cara con el supuesto corredor y exigirle una matrícula antes de cualquier cosa. Yo te diría que sí, exactamente, porque vos sabés que con esa matrícula si hay un poder de policía sobre el que te podés quejar y ahí sí vas a tener un resarcimiento. En el otro no hay poder de policía, o sea, tenés la justicia ordinaria y tenés que demostrarlo, mostrarlo, y tenés que tener un daño de una envergadura tal que amerite que la justicia se pida, porque si no, viste, la justicia... Claro, y si hablamos de las inmobiliarias en la ciudad de Rosario, están todas registradas. No todas, en el sur de la provincia de 882, en total ejerciendo en forma no matriculada o clandestina, creo que hay un número casi igual. Porque por ahí estaría bueno también cualquier duda o que la gente ingrese directamente a la página y si va a ir a una inmobiliaria que le quede cerca de su casa, ya que está, que se fije, se está matriculada, que se quede tranquilo, como para evitarse, digamos, un mal momento. Porque hoy la ley le obliga a la inmobiliaria a cosas que antes hacíamos por propia evocación, te obliga ahora jurídicamente, por ejemplo, al estudio de título de la propiedad que vas a ofrecer. A una oferta no engañosa. O sea, hay una serie de cosas que antes se hacían por vocación, hoy se hacen por obligación jurídica. Entonces, de alguna manera tenés como más regulado el tema de la negociación.